Le gustaba celebrar a lo grande, siempre mostrando toda su belleza y sensualidad. Sin embargo, el pasado lunes, la luz se apagó para la ciudadana venezolana, Yonelin Daniela Vázquez Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en una acequia, cerca de los pantanos de Villa. Aunque todavía no se sabe la causa de la muerte de esta joven de 22 años, ni quién fue su asesino, se logró identificar que esta mujer, quien luce alegre y llena de vida en sus vídeos y fotografías, estuvo presente en la fiesta realizada el pasado mes de enero, en el llamado búnker de Punta Hermosa. Un hombre figura en la lista de detenidos del mega operativo, razón por la cual fue detenida. Durante su detención, Yonelin Daniela Vázquez Hernández, compartió celda con la modelo colombiana Yuri Hernández. Ambas fueron expulsadas del país a inicios de este mes. Sin embargo, una semana después, la ciudadana venezolana reingresó al Perú. Al parecer, lo hizo de manera ilegal por una de las fronteras. Una vez en Lima, se reunió con su pareja de nacionalidad peruana, quien llegó el día de ayer a las inmediaciones de los pantanos de Villa, para reconocer el cuerpo. Caballero, ¿es usted un familiar de la persona que se encontró ahí? ¿Es su conocida, por favor? ¿Es mi novio? Es mi novio. Se supo también que ambos tenían planes de casarse. Estaban esperando juntar dinero para traer a la hija de Yonelin Vázquez, la cual sigue en Venezuela. Hasta el momento, lo único que se ha podido determinar, tras los exámenes de los peritos, es que el cuerpo de esta bella mujer presenta varios moretones, lo que haría suponer que antes de su muerte, ella fue violentada. La dirincre se encarga de las investigaciones. Por el momento, la hipótesis de un robo quedó descartada, debido a que la extranjera cortaba su cartera, reloj, pulsera y collar. En tanto, su pareja llegó hasta la morgue central de Lima para recoger el cuerpo de Yonelin Daniela Vázquez Hernández. Y precisamente gracias al examen biométrico, pudo ser identificada la ciudadana venezolana y la mujer que fue hallada.